Hola gente linda y chistoptera, ¿cómo se encuentran ahorita? Pinche calor aquí en Los Ángeles, está cabrón, ya vamos bajando un poco, pero pues todavía está machín el calor, no se aguanta. Hoy sí estaba yo quedando gordo últimamente, pero ya rebajé como 10 libras. Ay mamachita. Bueno, quiero comentarles pues de que el chiste que les traigo hoy dice que entra un, entra un, entra un sujeto a una farmacia y les dice buenos días y todos buenos días, ¿tienen pastillas para los nervios? Y le dicen sí, pues tómense dos cada uno porque este es un asalto. Bueno, ese es el chistecito que les traigo hoy, tómense una pastilla de nervios cada uno porque esto es un asalto y sigue la mata dando. También una vez un, una pareja, un matrimonio joven, ya tenían a su bebé, ¿no? Después de tanto tiempo tuvieron a un bebé y, y este, en una ocasión después de estar conviviendo, ¿no? El niño ya tenía sus seis, cinco meses por ahí. Y llega la señora y le dice, ¡Ey! ¡Ey! Y, o sea, la señora le dice al marido, ¡Ey! ¡Ey, mi amor, mi amor! Dice, mi amor, ¿dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Y le dice el marido, lo puse en la cama. Aquí está un pollo, dice. ¡Ey, apague el horno, apague el horno, apague el horno! ¡Je, je, je, je! ¿La agarraron? Si no lo agarraron, piénsenle un poco. ¿Dónde está el bebé? Lo puse en la cama. Aquí está un pollo. ¡Ay, apague el horno, apague el horno! ¡Je, je, je, je! Saludos, gente chistostera. Si les gustó, regálenme un like, comenten, compartan, suscríbanse. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sigamos creciendo en el canal chistosteros en acción. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!